Siempre estamos pendientes de esos asteroides que se acercan a la Tierra. Hoy viernes 11 de marzo se acerca uno llamado 2015 TR-215. Es un asteroide del tamaño, han dicho del Empire State Building, y ha sido clasificado como potencialmente peligroso. Al mismo tiempo, investigadores del Instituto GLOBE de la Universidad de Copenhague han descubierto nuevos datos sobre ese cráter de impacto, Hihatawa, en el noroeste de Groenlandia. Empezamos por este cuerpo celeste, clasificado por la NASA como potencialmente peligroso. Ya son muchos los que se están acercando a la Tierra. Este en concreto, está catalogado como ATHERA, que es un rasgo que atribuye a las órbitas que se encuentran dentro de la Tierra. Space Reference señala que el asteroide tiene un diámetro de 220 a 490 metros, y es más grande que, por ejemplo, el Empire State Building. El cuerpo celeste se situará a 6.700.000 kilómetros de la Tierra, es decir 17,43 veces la distancia de la Luna a nuestro planeta. Naturalmente, provocaría grandes daños en caso de que chocase contra la Tierra, pero los expertos no esperan que ocurra eso en un futuro cercano. Pero quizás haya algo allá arriba que no sepamos, y que se dirige en estos momentos hacia nuestro planeta. Estamos aquí tan tranquilos, y un objeto de ese tamaño, o superior, podría producir la extinción, como ya ocurrió en ese cráter de Groenlandia, hace unos millones de años después, que se produjese ese impacto. Investigadores daneses y suecos han fechado el enorme cráter de impacto de Iawata, en un cráter de un meteorito de 31 kilómetros de ancho, enterrado bajo un kilómetro de hielo de Groenlandia, y esta datación termina con la especulación de que el meteorito impactó después de la aparición de los humanos, y abre una nueva comprensión de la evolución de la Tierra en la era posterior a los dinosaurios. Claro está, la pregunta es, ¿podría ese asteroide haber chocado contra la Tierra tan recientemente, como hace 13.000 años, cuando los humanos habían poblado el planeta durante mucho tiempo? Y otra pregunta, ¿podría ese impacto haber catalizado un periodo de casi 1.000 años de enfriamiento global, conocido como Jonger-Grias? Pues nuevos análisis realizados en granos de arena y rocas de cráter del impacto de Iawata, por el Museo de Historia Natural de Dinamarca y el Instituto Globe de la Universidad de Copenhague, informan que su edad es de 58 millones de años. Esta datación del cráter ha sido particularmente difícil de tragar, porque los dos laboratorios, el de Dinamarca y de Suecia, al utilizar diferentes métodos de datación, han dado el mismo resultado, la misma conclusión. Así que están convencidos que la edad del cráter es mucho más antigua de lo que mucha gente pensaba, eso ha dicho Michael Storrey, del Museo de Historia Natural de Dinamarca. Otras conclusiones a las que han llegado es que ninguna capa de hielo de un kilómetro de espesor cubría el noroeste de Groenlandia, cuando ese asteroide, Iawata, chocó contra la superficie de la Tierra, liberando varios millones de veces más energía que un artefacto atómico. Así que en ese momento el Ártico estaba cubierto por una selva tropical templada y abundaba la vida silvestre y las temperaturas de 20 grados centígrados. Ocho millones de años antes un asteroide aún más grande golpeó el actual México, provocando la extinción de los dinosaurios de la Tierra. Como conclusión, este asteroide que se estrelló contra la Tierra y dejó un cráter de 31 kilómetros de ancho y un kilómetro de profundidad, y es tan grande que podría contener la ciudad de Washington, se encuentra debajo del glaciar Iawata, en el noroeste de Groenlandia, y los ríos que fluyen del glaciar suministraron a los investigadores arena y rocas que se sobrecalentaron por el impacto hace 58 millones de años. Y aquí preocupados por la tercera contienda mundial, y en cualquier momento podría venir algo, y acabar con la vida total de la Tierra. ¿Pensáis que la historia que nos han contado de la extinción de aquellos dinosaurios podría repetirse en un futuro próximo? Dejarme vuestras inversiones en la caja de comentarios. Como siempre, déjame tu like y comparte este vídeo. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Suscríbete al canal!